Dice, sabe, metí mi casa de vago con otra abogada desde diciembre y todavía no lo manda a migración. Pero pregunté si podía hacerme un permiso de viaje. ¿Cómo lo hace usted? Pero me dijo que no lo recomienda. Pues, Celia, cada abogado es diferente. No quiero decir que soy mejor. No, estoy bromeando. Cada abogado es diferente, pero si usted quiere hacer una segunda, sacar una segunda opinión, puede hacer consulta con mi oficina a ver cuál estrategia usaría yo. Yo prefiero mandar todo junto. No entiendo por qué otros abogados no mandan todo junto. No entiendo cuál es, como cuál es el riesgo, la verdad. Creo que algunos abogados piensan que si piden la residencia junto con la VAWA y el permiso de trabajo y todo eso y niegan la VAWA, luego van a negar la residencia y van a pasar el caso a la corte. Pero realmente no hay un riesgo extra haciendo eso. Como podrían pasar el caso a la corte si pierden la VAWA también, se supone. Y lo que yo hago es que, pues, mis casos hasta ahora no he perdido ningún caso de la VAWA. Pero mi plan es, si en algún momento pierdo un caso de la VAWA, solo retiraría el caso de la residencia antes de que tomen una decisión para que no pasen el caso a la corte. Entonces, tengo toda una estrategia para hacer eso, para evitar riesgos y para que mis clientes puedan obtener sus permisos de viaje y permisos de trabajo mucho más rápido. Y ha funcionado en todos mis casos hasta ahora. Pero, como digo, cada abogado es diferente. Si usted quiere una segunda opinión, Celia, puede llamar 425-333-8006 y hacer una consulta con mi bufete.